Hola chicos, vamos a ver cambio de coordenadas en el espacio. Y el ejemplo que vamos a hacer va a ser cómo describir la superficie del cono en los diferentes sistemas de coordenadas, es decir, en coordenadas esféricas, en coordenadas rectangulares y también cilíndricas. Y lo que vamos a ocupar van a ser nuestras fórmulas convertidoras de unas coordenadas a otras. Para empezar a hacer esto, la primera pregunta que nos surge es, bueno, o sea, ¿cómo puedo describir la superficie de un cono en cualquier sistema de coordenadas? ¿Cuál será más fácil? Entonces los voy a dejar que piensen si quieren poner pausa. Tic-toc, tic-toc. Y la respuesta es que la forma más sencilla de describir una superficie cónica como esta, pues es en coordenadas esféricas. Ahora, quizá esto de cuál es más fácil podría ser una cuestión de interpretación. Yo digo que esta es más fácil porque esta superficie es de hecho una función constante. Solo tengo que fijarme en este ángulo, que es el phi de las coordenadas esféricas. Y es que si recuerdan las coordenadas esféricas, justo la coordenada phi es este angulito que se forma con esto de aquí y el eje Z. Así que para definir, bueno, dar ecuaciones para la superficie de este cono en coordenadas esféricas, simple y sencillamente hay que preguntarnos de cuánto es este ángulo. Vamos a suponer que es un ángulo de 45 grados. Así que en coordenadas esféricas, la forma de describir este cono, es decir, que vamos a querer que la coordenada phi sea igual a 45 grados. Ahora, esto nos va a dar un cono infinito porque no estamos poniendo restricciones en la coordenada radial. O sea, para que este cono sea finito y no se extienda por siempre, pues lo que ocupamos es decir qué tan corto queremos que sea nuestro cono. Y otra pregunta justa es, ¿cómo evitamos hacer el cono de abajo? Entonces, para evitar estos problemas, vamos a poner que nuestro cono empiece en el origen. Y como nos sentimos bondados y después sí vamos a dejarlo crecer hasta donde quiera, ¿no? Pero lo que sí es que sólo vamos a tener un cono con esta forma, sólo lo positivo, hasta infinito. Así que la condición sobre la coordenada radial, pues nos va a bastar con que sea no negativa. Y ya que tenemos la descripción de nuestra superficie en coordenadas esféricas, pues vamos a pasar a rectangulares utilizando estas formulitas. Y juntando la condición de phi junto con lo que se supone que vale, de acuerdo a la formulita voy a obtener que phi, que es igual a 45, también es igual al coseno inverso de z sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y lo que esto significa también es que el coseno de 45 grados es igual a z sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Por otro lado, cuando vimos trigonometría, nosotros calculamos las funciones trigonométricas para los ángulos notables, por lo que nosotros ya sabemos que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Y bueno, si elevo esta ecuación al cuadrado, lo que obtengo es que 2 entre 4 es igual a z cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. También este lado de aquí pues es igual a 1 medio. Y si yo paso esto que aquí está dividiendo, lo paso multiplicando y también este 2 lo paso multiplicando para acá, obtengo que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 2 z cuadrada. Y luego pues tengo z cuadrada aquí y también de este lado, así que voy a restar z cuadrada a toda la ecuación, obteniendo finalmente x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada. Y en efecto, si vamos a GeoGebra y les pedimos que nos grafique esto de aquí, este es el resultado que nos arroja. Es un cono con un ángulo de 45 grados, tal como quería. Notamos que también tenemos esta parte de abajo. ¿Cómo nos deshacemos de esta? Pues vamos a poner una restricción sobre la coordenada Z. Y la restricción extra que necesitamos agregar es que la altura de mi cono sea mayor o igual que 0. Y ahora solo nos falta calcular cómo describir la superficie del cono en coordenadas cilíndricas. Y lo que vamos a utilizar van a ser estas formulitas de aquí. Y la condición que tenemos ya tiene x, y, y, z, así que las vamos a sustituir con estos valores. Así que esta ecuación, que es esta de aquí, ahora la voy a reescribir sustituyendo los valores de x, y, y, z. Entonces me va a quedar r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado igual a z cuadrada. Luego voy a desarrollar estos cuadrados. Entonces va a ser r cuadrada por coseno cuadrado de teta más r cuadrada por seno cuadrado de teta igual a z cuadrada. Y noto que en ambos términos puedo factorizar esta r cuadrada lo que me deja con r cuadrada que multiplica al coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta que es igual a z al cuadrado. Y bueno, no sé si recuerden las identidades trigonométricas, pero esta suma siempre me da 1. Así que esta ecuación, pues, viene quedando en r cuadrada igual a z cuadrada. Y sí, chicos, esta ecuación es la que define la superficie del cono cuando estamos en coordenadas cilíndricas. Ahora, lo que pasa es que vamos a tener el mismo problema que antes, que esta es la ecuación del cono, tanto para arriba como para abajo. Entonces lo que necesitamos ahora es restringirnos únicamente a la parte de arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues otra vez diciendo que solo vamos a considerar zetas o alturas mayores o iguales que cero. Notemos que como queremos que la zeta sea no negativa y también como además usualmente el radio es un número no negativo, pues realmente esta ecuación nos manda a una ecuación más simplificada, que es r igual a zeta. Va de nuevo. Esto usualmente no lo podríamos hacer. Lo que tendríamos que hacer usualmente sería el valor absoluto de r igual al valor absoluto de zeta. Pero en cada una de las variables estamos descartando los valores negativos. En la zeta porque no queremos la parte del cono de abajo y en la r porque es una coordenada radial y no queremos radios negativos. Así que en coordenadas cilíndricas la ecuación definitiva que define la parte superior del cono es r igual a zeta, donde zeta es mayor o igual que cero. Y listo, ya dimos ecuaciones que representan la superficie del cono en los tres sistemas de coordenadas. Empezamos por las esféricas, luego calculamos las rectangulares y por último las cilíndricas. La ecuación que describe la superficie del cono es esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y también notamos que en cada uno de los sistemas de coordenadas aparte de nuestra ecuación requerimos una condición adicional para quedarnos solo con la parte de arriba del cono. En las esféricas ocupamos esto, que la coordenada radial fuera mayor o igual que cero. En las coordenadas rectangulares y en las cilíndricas también ocupamos ahora que la altura fuera mayor o igual que cero. Y listo, ya terminamos con este ejercicio. Espero les haya gustado este video. ¡Nos vemos!